DJ Pichamo Buenas noches Buenas noches Bogotá Buenas noches Entonces vamos a ver si acá Logramos comprarlos Reciban con un fuerte aplauso a los aterciopelados Go, go Miren, 125 personas y se sintió como de 700 el aplauso, no me imaginé que tuvieran como público así como tan fanático, tan entregado Barra Barra, pero una barra tremenda Barra Brava no, sí o qué ¿Ah? Brava no No Una barra pura bella, paz y amor, sí o qué Ya llegó otra barra Es que no se ayudan, marica Llegan, yo sí decía el camerino huele raro hoy Incienso, marihuana, lo que marca Andrea, aquí hubo, bienvenida ¿Qué más que ha habido? No, pues diría feliz de estar acá con ustedes, pero hasta que me los metieron Dieron vamos a llevarle esa banda izquierdosa, socialista, bueno, protesta, rock Pero pura paja, marica Ustedes saben que nos decían qué hubo, qué hubo, cuándo vienen y nosotros sacándole el culo No Porque el chistecito, yo digo, o sea, es más difícil estar con él que con Juan Gabriel, es que se llama el otro, José Gabriel Es más difícil con usted, huevón, porque uno no sabe si sí, si no, si qué Respétenme, respétenme a yo, José Gabriel, que de verdad el rating de él está muy fail El man está capando ataúd hace rato Ya es un señor ahí presentándonos Pero se parecen Somos de familias de bien, familias bien de este país ¿Tico, Urquivo, cómo va? Bien, el peluche ¿Qué le...? ¿Qué es que llegan? ¿Qué le quedan? Llegan rascados ¿Los tatuajes? ¿Se hizo otro? No, de hace rato ¿Quién sabe dónde es el tatuaje? En la cárcel, que le rasca todavía Cuando nosotros nos tatuamos, solo había un tatuador en Bogotá Se llamaba Dani Tatú Exacto, el primer Grammy y el primer tatuaje de Bogotá también Exacto, los primeros en ambas cosas Me encantan esas historias ya Ustedes también entonces están como yo, José Gabriel, capando por lo visto Capando, sí señor Capando Capando ¿Cómo será ese entierro? Me imagino Hay gente ahí echa maricadas y sale Muy bien, bienvenidos ¿Qué se toman antes de arrancar y amenizar? ¿Tú estabas en Jagermeister, no? Yo estaba en Jagermeister, pero ¿qué quedó allá abajo? ¿Qué hay por ahí? Tenemos Macala ¿Y a ustedes los izquierdosos les encanta? Sí Lo que tomamos los de la derecha, ¿no? Sí ¿Será? Sí, además Más que se creen guerrilleros y le dicen Macala No, pero es un buen momento de acabar con las preconcepciones Con los prejuicios, con las generalizaciones Ah, es un prejuicio Es que no, pues yo no sé Andrea, pero yo no soy de izquierda ¿No es de izquierda? No, no, no ¿Andrea? Yo sí Yo sí Y mamerta total Todo, todo lo malo, todo el foro de Sao Paulo, todo Diosdado Cabello Todo lo malo no sé, pues porque entre gustos no hay disgusto, sí o qué Pero a Tico le faltó fue acabar con la polarización también, sí o no Yo soy punk Porque al final Porque me dicen que somos hippies, yo soy punk Yo soy más punk que hippie Exacto Pongo melo, pero punk Sí, usted y buitrago Y buitrago, claro Que no es gomelo No es gomelo Estuvo en los Andes, es otra cosa, no sé cómo hizo Eso, eso, eso Que hay gente que, y después es la Nacho Pero, si me entiendes Sí, los dos mundos Exacto Lo mejor de los dos mundos Pero y es que usted, ¿de dónde es? ¿De los Andes o qué? No, no, no ¿Parezco de los Andes? ¿Yale? Pues ¿De dónde estudió usted? ¿De dónde parezco? De los Andes sí parece Yo también, huevón Yo le corría Yo la veía por ahí y decía No, ahí viene esa de Guanabí Nacho Pero está acá Pues ese saco es de los Andes Eso sí, definitivamente Sí, es Pero de los Andes hace 20 años Pero un segundo Organicemos Esto parece una orgía y toda Como que uno no sabe por dónde arrancar Y un reguero Y uno, huevón, hagamos la fila Vamos uno a uno Hágale Whisky Macalans Bueno, hágale Macalans Le dije Macalans Ah, no es Macalans No, Macalans Es de Macalans Hay gente que dice Macalans Es Macalans Listo Vamos a echar unos drinks Acá antes de iniciar Review Ahí hay un momento de música Como para que esto no sea aburridor Tran, 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 tran Eso Hay tantos de camisas rosadas Pero un punkcito, ¿no? Esta gente la saqué del Bronx Y tocó vestirla Cuando llegó Peñalosa y los voló Venga para acá Trabajan por sopa Un plato de letejas Ni Macalans Sale Ni Macalans ¿Les da? No No, cariñoso De manzanas Si mucho A ver Yo voy a irme por Témonos este polo Muy bien ¿Listo? ¿Y la música? ¡Eso! ¡No tocas echar pericles! Eso lo pone a uno Es muy high Bueno Le tengo regalos A usted no Obviamente Tengo regalito acá Esos Girazoles Todo tipo de hierbas Huascas Qué mierda Lo que sea hierba Eso llévele Bien Hierbabuena Va pa' esa Tenemos Manzanilla No sé qué maricana Velas Ok Ay, este me Me gusta todo En realidad No Le agradezco ¿Cuándo le van a dar esto? Donde yo José Gabriel No le van a dar huevo nada ¿Será que no? Bagrecito Bagrecito Y comparar Boringa pa'l pelo A ver que se lo lava Y un poco más fuerte Un perico ahí Pa' que se lleve Un encendedorcito El periquero será Su merced Ah, no Yo sí le pego La gente bien Le pega lo que es Unos cueros entonces Bueno Cueritos Eso es ¡Rico! Muy bien ¿Seguro? Seguro Pero Total Porque hay más grandes Trapito rojo Por si tiene hambre Se lo saca Y Duques No le cumple Lo deja morir Bueno Pero lo amo Lo amo así Porque estoy Hijo de puta ¿Cómo van? Salud A Chivers Sí, brindemos antes de arrancar esta vaina Estoy todo nervioso Sí Como que huele a incienso usted Huele a mamertarilla Huele a salud ¿Qué va? Pruébelo Pruébelo Nosotros chévere Bien ¿Con los artistas? Te mete la hijueputica por dentro Pero coja eso Porque su merced no tiene Sabroso Eso Nosotros estamos estrenando discos ¿Sabías? Me dijeron Sí me dijeron Hace rato Pero no lo yo Me imagino No No, no, no Sin duda Llévenlos Llévenlos a ver Qué es lo que están estrenando Que hace rato No sacaban nada Y por allá estuvieron Las aguas O no sé dónde Cantando ¿Dónde estaban? Ay sí Eso fue más chévere Porque esta pandemia Ha sido una pálida Muy brava Para el sector cultural Ha sido tenaz Para los músicos Horrible Bien Y con dos hijos Cada uno ¿De qué vivieron? ¿De cómo los alimentan? ¿De qué? No, pues han salido cositas ¿No? De buenas que somos Porque por ahí Han salido toquecitos No, toquecitos casi no Pero yo fui es que Presentadora de televisión O sea, le estoy haciendo La competencia a su merced No le puedo creer No, yo no soy presentadora No No, me ve culotetas Alguna vaina No me ve nada No, yo compré mi programa Y arranqué Culotetas Pero o sea Para ser presentadora Eso es lo que es No sea Así somos acá Y así lo decidimos Y así lo manejamos En nuestros canales Entonces yo fui presentadora Sin culo ni tetas ¿De televisión pública? Sí, de televisión pública Que haya así Que somos mamertos Que se llama Mamerta plana Y póngala ahí ¿Y de qué programa? Se llamaba Destapabocas Destapabocas, sí Ok, ok, ok Y estaba lo más bonito Porque juntaban Artistas de diferentes disciplinas Y les ponían como retos Creativos Entonces pues un DJ Con grafiteros O teatro O baile Con muralismo Unas cosas bien bonitas Y por ahí Fue brutal Estaba bueno Estaba chévere ¿Lo vieron? Nadie Pero sus invitados Que No ven No ven televisión pública No ven No, Marica Pura televisión Pura novela Puro Netflix Puro Netflix Puro café Con aroma de mujer Pero nadie Estuvo bueno Y Héctor Vicente Hizo lo de Vox Terra ¿No? Nadie Me encanta que entre ellos Ayúdame Y usted también trabajó Hable Sí, hable Y no me haga pasar El oso de que no lo vio nadie No, es molestando Volvamos Editemos esa parte Porfa Y Corte Igual Alguien lo vio Y todo Sí, otra Sí Muralismo Grafiteo Sí Listo Cinco, cuatro, tres, dos Acción ¿Alguien lo vio? Sí Me lo perdí Me lo perdí Es que la gente es muy hipócrita En este país Los amo por eso Los amo Y Héctor Vicente Se hizo lo de Vox Terra Bueno, lo que pasó Bueno, lo que pasó es que íbamos a ir a una gira por Estados Unidos Apenas empezó la pandemia Y tuvimos que cancelar 16 fechas en Estados Unidos Entonces quedamos desparchados No, pues total Con eso comían dos años más o un año ¿Cuánto les da 16 giras para alimentarse, digamos, cuatro hijos? Siempre, ¿no? No sé cuánto cobran Pues a ver Es que en Estados Unidos no tanto, ¿no? Porque es que es mucha la inversión Los pasajes, los hoteles, las visas, todo eso ¿Y todo eso lo pagan ustedes, digamos? Sí, sí, sí No, lo pagamos Eso fue la quiebra Lo pagamos y ya, ya Del 2020 ¿Bolo? Bolo, bolo Árica, sale el Nayib, este, la Nayib, el alcaldeso Y dice, vamos a cerrar Y ustedes Llamemos a Claudia No nos haga esto, Claudis No nos haga esto ¿Qué pasó en ese momento en que los encerraron? En 15 de marzo, si mal no recuerdo 15 de marzo Y 16 Bueno, 16, gracias Son todos metidos los de Fontibón Fontibón ahí Son la verga, esa gente es muy rara Y ahí ustedes con 16 shows invertidos Puta, ¿para dónde agarraron? ¿Qué vendieron? Uy no, eso estuvo dura Y es que el año pintaba tenaz Porque además de esa gira Que era con Amigos Invisibles Y que ya tenía toda esa inversión violenta Yo tenía gira con soda Y a lo bien Que así de bien No me han pagado nunca en mi vida Entonces yo estaba ¡Ah! Emocionada Emocionada Y todo baila, sí Todo baila Pero Pero pues ahí A vender cerámicas A lo que marca Exacto Vender cerámicas Y a componer canciones Exacto, sí Porque claro que un disco completo Tiene mucho trabajo Y a veces cuando su merced está con mucha gira Pues no tiene tanto tiempo Entonces pues a pesar de lo duro Económicamente Y anímicamente Pues tuvimos tiempo de hacer Tropi Plop Se llama El nuevo disco Que es un Tropi Rock También Pero Plop Pero Plop Exacto Y es como una burla Y no sé qué vaina Pero ya vamos a hablar de eso Pero Porque Me queda la duda de No, es que nos demoramos mucho Como haciendo el disco Y con toda esta vaina Marica Balvin y Maluma Cada ocho días Sacan una canción O sea Difícil no es Los manes son unos putas O son muy malos O son muy buenos Y uno cada ocho días Estar lanzando un palo Pero son unos palazos Pues lo que tienen es presupuesto Pero todo ¿Sí les? Pues sí Presupuesto Y acá nosotros Lo que tenemos es creatividad Talento Pero entonces cuando hay Cuando hay presupuesto Hay creatividad Y cuando no La creatividad Digamos Se demora un poco más en llegar Porque pues no hay como presupuesto Ahí Que uno diga No, es que no están pagando Pero entonces no hay creatividad Se cancela No, no, no Es que ellos tienen Pues productores Y beatmakers Que están haciendo las pistas Entonces ellos van y cantan ¿No? Y por eso es que tienen Cada rato van sacando canciones En cambio Nosotros hacemos toda la producción Y hacemos Grabamos todos los instrumentos Y Y en el caso de Romp y Plop Pero no es CD Creo que usted dijo CD Ah, sí, sí, sí Este hijo CD No, sí, sí, sí ¿Qué? ¿Re devuélvalo la...? Devuélvalo, por favor Esto no se lo hacen Yo, José Gabriel Porque el mani se acuerda De lo que me está pasando De pronto sí De pronto sí me parezco Un poco a José Sí, sí, sí ¿Qué dije yo? Bueno, ya sí, ya sí, no No, no Ya sí, no Entonces De hecho yo sí le dije a usted Apuesto a que el man No ha oído el disco ¿Sí o qué? Y nada raro que como Yamida Mat Que nos dijo Que si éramos Los de la Agüita Amarilla ¡Se Yamida en la cagada! Ay, Yamitsito Les dijo lo de la Agüita Amarilla ¿Y ustedes qué hicieron ahí? Pues no sé Reír incómodos Y decir no No, Yamit, no Te equivocas Pero si quieres Le echo una Agüita Amarilla Sí, no Tremendo, tremendo Entonces Claro, a ellos Les producen todo Y se lo sacan Ah, pero eso, ¿no? Como estamos en pandemia Como la cosa es Encerrados en nuestras casas Y sin plata Entonces hicimos el disco Desde la casa De Héctor Vicente Desde la casa De Leonardo Que está por allí Y desde mi casa Cada uno en su casa Y mandábamos los tracks Y ahí fuimos armando la cosa Quedó súper full Y creo que como de tapabocas No preguntemos Quién lo ha oído Sí, total Pero quedan con la tarea Quedan La tarea Otra vez No, pero no Hagámosla como la del programa Que hiciste otra vez Y Ah, otra No, no La tarea La tarea No Eso la tarea Así ¡La tarea! Ese es mi público de bien ¡Tas, tas, tas! Muy bien, me encanta Entonces Los reggaetoneros Les sacan las canciones Ellos van y cantan No, no, no Pero no O sea, les hacen las pistas Y la producción Pero los manes cantan Y hacen sus rimas No sé qué Se está cuidando Se está cuidando No, no, no Él es reggaetonero, marica Son unos putas No, me gustan A él le fascina Hasta Enrique Iglesias ¡No! El man es de un Pero pavoroso Y tenía una banda De hardcore ¿Quién? Sí Sí Cuando arrancó Es mucho vendido Mucho maricón No Vive tu vida Déjate ya de servilismos Servilismos Es silencia, claro Sí, sí, sí Exacto Pero por eso Él dice que nada De polarización Que nada de prejuicios Ok Él es un pajama O sea, si es una cosa interna Él es Un osito de peluche Exacto Yo soy pachamámico Pachamámico Sí Ah, es el de la pachamama Y esto ya me empezó A prender y todo Sí No sé Cuida uno Y le prende el escritorio Y todo Y llevamos del putas Y encendió a la gente De bien Ah Listo Y aquí tienen los Sí, las alarmas Del incendio No, no Han echado de todo Ah, bueno Sí Sí, aquí ha venido Estar en María Fernanda Todo, ¿no? María Fernanda Cabal No, a ellos No los traemos al teatro Por seguridad No, no sabe Aunque ella con un tetazo Puede matar a más de uno Amafe Tremendo Esta ¿Qué pensaste Cuando la encendiste? Usted va prendiendo Y ya O de pronto dijiste Ah Sí Primera línea Ah Sí ¿No lo pensó? Pues vamos a hacerlo Sí Y usted calla Yo sé que está de cumpleaños Pero no es para usted Colombia Sí, Colombia Primera línea Me gustó No tiene Tan Tan malas ideas Usted al final No, pues son los que Nos tienen jodidos Sí Paro nacional ¿Sí o qué? Y matrícula cero María Es lo que necesitamos Matrícula cero Habla blanca Por las víctimas Sí Qué cosas horribles Que están pasando A lo bien No es tan grave No es tan grave Yo creo que estamos En un momento importante Pero es que de verdad Lo que está pasando Está tenaz ¿Qué está pasando? Yo hace rato No veo noticieros Ni nada Héctor Vicente Sí está bien Dateadito Pero yo creo que Sin el humor En donde estaríamos Ahí sí, ¿no? Se le anota Lo del humor Porque la vaina está Eso fue lindo Por ejemplo Eso fue muy lindo Pero no Yo no hago eso Yo simplemente pues Nada Cumplí mi sueño De tener mi programa Eso es para mi familia El lobísimo Y es como La forma también De darle al pueblo Lo que quiere Somos como una cortinita Ahí de humo Mientras hacemos Nuestras cagadas Esta semana Metimos como tres Cuatro Cuatro Nos fuimos de cuatro Ahí dos de la mañana A la última isla Del congreso Somos unos putas Sí, no llegaron Para lo del fracking ¿No? ¿Ah? No llegaron Para lo del fracking Sí, no Y sí Cambiemos el tema No hablemos del fracking No, hágale Y los acuerdos de Escazú Hácale Y el acuerdo de Escazú También lo Sí Se lo bajaron Lo poníamos todo Bueno, entonces Lanzan disco Y la matrícula cero ¿Sí o qué? Matrícula cero Lanzan disco No nos desviemos del tema ¿Qué más necesita este país De primeritas? Educación Para la gente Eso es lo que necesita No, es que si los educamos No votan por nosotros Es la cagada ¿Será que cantamos o qué? Porque es que si se pone muy así usted No, pero la idea sí era hablar Si quiere Pues, te hagas una cantada Y hablamos de los temas ¿Qué hacemos? ¿O qué quiere? Pues, es que a mí Conversemos otro ratito ¿No? Conversemos otro ratito Conversemos otro ratito Conversemos otro ratito Conversemos otro ratito Marita Me encanta Yo voy para allá Con otra canción Bueno Fango de la pestilencia Los dos de los Andes ¿Qué? ¿Qué hubo? Pero ensayamos hartas ¿Sí? Pues ensayamos nuevas Para que conozcan Tropi Plop Pense que nueve Y yo no jodamos Vamos a tener acá Vamos a estrenar una ¿Sabía acá? Sí Unas nuevas Tenemos la De Tropi Plop Exacto Listo, ¿no? El escenario es de ustedes Y unita Para que todos canten Que hasta los que no oyeron De zapahocas Ni Tropi Plop Es Esa Esa Pero entonces vamos hablando un rato Y ya vamos Y me cuenta la historia De cada canción Cómo fue Todo ese trabajo Porque sé que no había plata Exacto Sí Exacto Que me parece interesante hablar De eso Pero antes arrancar Yo hice hasta el arte ¿Sí o qué? Hice los dibujitos Me encanta que lo miras Se lo juro Es como si no le creyera Yo siempre lo miro Que mamera ¿Todavía sigues enamorado? Eso ya perdió Pues no Ya lo superé Pero duré un rato largo Y la voy a ese Como que Mejor dicho Porque sí Y se abrieron Y las fotos salía así Así al lado Y además Pero él también Porque sé que cuando La primera vez que usted la vio Fue haciendo algo en el pelo En la gente O no sé qué huevo Nada Si usted la miraba La admiraba Sí, la admiraba Estaba peinando a un chico, ¿no? A Moreno ¿Cómo se llama? A Álvaro A Álvaro Moreno Le estaba peinando las trenzas Eso fue la primera vez que yo la vi Yo ve, qué chévere Es peluquera Qué chévere como hace trenzas Como peina, ¿no? Ella peina Sí, sí, sí Ya lo peinó usted un par de veces, ¿no? Ahorita me acaba de peinar Me pego un par de peinadas Yo peiné a Petro también No sé si lo notaron Para que lo noten Peiné a ese mantejo Y eso es horrible Este mantejo Ustedes son petristas ¿Tú eres petrista? Marica Que no sé qué decirle Porque después de verlo En ese video Con ese poco de billete Ya como que ¿No? ¿En cuál de todos los días? Digamos que Uno tiene como muchas dudas, ¿no? Y como que el poder Ay, está como asociado A tantas cagadas ahí A tantos manejos A tanta corrupción No sé Que al final Uno ya no sabe En quién qué ¿No? De la calle, ¿no? Ese era el que nos iba a salvar De la calle Pero es que Tradicionerito también Ese se fue con Juan Mix Por allá A ayudarle a la Habana Entonces, paila el mano Yo ahí lo vi Y después de la que nos hizo Precisamente Ese era su virtud No, después de esa jugadita Que nos hizo Juan Mix También yo dije Paila el Juan Mix Y Juan Mix Ha estado con nosotros Toda la vida ¿Sí, no? Sí Cuando fue ministro de defensa En el dos A mí lo que me gusta Al ocho Lo que me atrae A mí Él sabe todo Sí, él sabe todo Él sabe todo Él estuvo con nosotros Hay una cosa muy romántica Muy linda Como de usted Sentir la injusticia Y irse por allá Al monte Es bonito Lo que pasa es que Como que Las guerrillas ya se han vuelto Como otra cosa rara Y hay narcotráfico Eso fue muy raro Como un poco como Mujica ¿Sí o qué? Él también tiene una historia Así toda Yo no lo haría Porque ya tú sabes Que pase amor Pero digamos A mí esa parte Me parece romántica Y me parece Que hay como Un compromiso ahí ¿Ven que sí es romántico Echar bala? Luego No La embarré Después lo joden a uno Sálvenme Después lo joden a uno Que porque sale en su camioneta En el conjunto Con la policía Disparar A mí me parece romántico Estar con la policía Disparando Con ese verde Reflectivo Hermoso No está Cúrame Perro Ramírez Voy Ti 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 Sálveme Hector Vicente Sálveme Sálveme Sálve usted la patria Hector Exacto Devolvamos otra vez El No Corte Él dice Tres Dos Ya la bala No es ninguna opción No, no Ya la bala De ninguna De ninguna manera No Ok Ya la bala De ninguna opción Ahora la pregunta De qué Por quién vamos a votar Depende Es que qué es lo que tenemos que hacer Cuando vamos a gobernar Gobernemos entre todos Y vayamos para adelante A buscar un mejor país Pero qué es esto De estar haciéndole la guerra A todo el mundo No O sea esto ya Estamos con un pensamiento Obsoleto Tenemos es que pensar En el país Pensar en el futuro No pensar en que yo soy de izquierda Yo soy de derecha Eso ya no Eso ya no sirve para nada Tenemos es que Precisamente Aprovechar la tecnología En un futuro Cómo va a ser el gobierno En un futuro va a ser así Vuelve Vuelve el consejo de sabios Y el consejo de sabias Es que empiezan así Y lo van trabando a uno Asesorado por quién Por inteligencias artificiales Las inteligencias artificiales Manejan las estadísticas Y ya no tienen ningún interés Ni tienen ego Uy qué es esto Qué pasó hoy acá Que se lance Héctor Vicente A la presidencia No es que no lo va a ver Tiene que Me gusta Me gusta No y se parece a Petro Tiene un aire Tiene un aire Está ahí como todo hecho mierda Ahí en una esquina Gracias Y es verdad que debemos juntarnos Le van a hacer el jingle a Petro Le van a hacer el jingle a Petro Ahora el jingle de Petro No porque no es de Petro Van para el pacto histórico Precisamente es eso Que venga Venga Síganme los buenos Síganme los malos Síganme los buenos Los malos Los tibios Los de la izquierda Los de la derecha Y sacar este país adelante Eso es un poco lo que Exacto Como con ustedes Componiendo canciones en pandemia Sin un peso No Pero es que hay que evolucionar Acá hay que ganarnos Todas las licitaciones Acá hay que repartir mermelada Y ahí no caben ustedes Pero hay que evolucionar Ya ese pensamiento Tan obsoleto Hay familias que se deben alimentar Que a ustedes les valga huevo Esas familias Y piensen en En Erico A este país Que de todo el mundo Y que vivamos acá Petro De hecho En mi entrevista decía Cuando ustedes van a Estados Unidos Viven con la empleada De servicio Del mismo edificio Yo me niego A vivir Con la Macoy Encima mío Olvídese No No Canten Porque esta mierda Así no la quiero ir Ah Pero entonces Que cantamos Pero le contamos Que vamos a cantar ¿O qué? No Me están descantando La tabla ¿A cuál otro imita? ¿Qué quiere? Imitó Imitó ¿Cómo lo más se viene a Petro? ¿A cuál otro? Ah ¿A quién he invitado? Ah Imita Imita Ah Imito Al que todos imitamos ¿Quién es? ¿Y quedamos? ¿Cuál? Hijitos ¿Cómo va? ¿Usted habla así Y queda? Sí Uno queda ¿O no? El que hable así Queda El que hable así Queda Me encanta ¿Cuál es? Pero ese Álvaro Uribe Vélez Señores Sí, 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 sí Mírenlo Ahí está el amo y señor De este planeta De esta tierra hermosa ¿Este es el abogado? No, ese soy yo Ese no es de las friallas Eso soy yo Ah, pero se parecen también Sí, tenemos un aire Tenemos un aire Bueno 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 Entonces, ¿le contamos Qué vamos a cantar? Sí Contemos la historia Cómo se creó Cantamos Nos cogemos de la mano Y hacemos un mejor país Todos Sí, huevón No, ya que se evalú Sí No haga eso No No Se le salió Se le salió Bueno, poco sí Eso le salió del corazón Sí No, eso fue mamando gallo Pero le quedó re bien Quedó lindo ¿Me creyeron? Sí Hay que lanzarse así Para las próximas elecciones Y queda una Porque entonces Ese disco tropiplop Está lleno de actualidad Una de las cosas más bajas De las elecciones pasadas Fue cómo se copiaron De todo lo de Petro Y lo empezaron a decir igual ¿No? Eso fue muy bajo Pero Marica Toca pegarse Toca pegarse A lo que está de moda Si uno dice Si toca copiarse Para ganar Pues se copia uno Y lo que vamos a hacer Ahí con la registraduría Y todo lo que Estamos medio planeando Imaginando Va a ser brutal Ustedes votan Por medio del Correo electrónico Mandan el corredito Votan y Como la de Misael Pastrana Allá y de pronto Se va la luz Y ya damos Otra vez Va a ser Algo haremos Algo haremos Pero esta teta No la soltamos No, no Esa sí Las otras tetas no Andrea es reamiga De Michelle Bachelet ¿Ah, sí? Entonces pues vamos a tener Esa carta ahí Ah, yo soy amiga No vamos a tener Sí, no se acuerda Pues yo fui a cantar Yo fui a cantar Tanto como amiga No, no El canta que Él es el que le recuerda Sí, sí Usted es amiga No, yo no soy amiga Pero yo sí fui a cantar Cuando subió ella Hicieron una cosa divina Ahí en una avenida Y estuvo Lila Downs Estuvo Julieta Venegas Estuvo Venegas Todos esos Que bien Johansson ¿O no estuvo Johansson? Que bien como que no estaba Pero si estaba La chica de las trenzadas Boliviana Ay, ¿cómo se llama ella? Esta línea Mariposita, mariposita ¿Cómo se llama ella? Luzmila del carro Luzmila Sí Divina ella Hermosa Vos No, pero venga Hablando de música ¿Qué música ¿Qué música está oyendo Juan Piz? Yo mucho Jesse Uribe Ah Él es súper uribista Entonces Yo oigo lo que esté pegado Con Uribe Pipe Bueno Yatra Sebas Yatra Ah, listo Tevitas Dangón Dangón Wow, ese es bueno Sí, muy bien Muy bien Él es bueno Él es bueno Andrés Cepeda ¿Quién más? ¿Quién más? Está ahí como con nosotros Ariana Lucía Ariana Lucía No, es del lado de ustedes Es súper mamerta Ahí de primera línea En su casa Santiago Cruz Santa Cruz Ay, Carlos Obvio Obvio Y Charlie Juanes Juanes Últimamente lo he oído Sí Porque sí Como no ha estado ahí En las protestas En las marchas Me he puesto a oírlo Dije del putas Bien Man que le echa a cabeza Doctor Crápula Doctor Crápula también Crápula No, ni canta Mario no canta Es pura Ese es bien petrista Acá estuvo Claro, como no volvió a recibir nada De la alcaldía Y le cancelaron eso Entonces está todo rayado Está rayado Con traticos Ariana Lucía tampoco con Juan Manuel Ni nada de esas vainas Pero terminen las historias Es que yo siento que vienen muy trabados Y se quedan ahí Ay, no Tan huevón No, no, por eso hablando de las preconcepciones No, yo soy sano ¿Sano? 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 Yo ya estoy escachet y colorada Con esta vaina que me dio su merced Es que es fuerte ¿Quiere que le suban el Jagger? No, no Yo ya Ok, usted ya quedó Medio el calor Dicen que no nos bañamos Nosotros bañamos todos los días Champú Champú Pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué hay en esa piel que no? O sea, no hay champú que colabore Eso es No hay moringa que ayude a ese pelo No hay Que se bañan y se echan grasa Para decir Somos tibios O qué es lo que hacen ¿Qué pasa? No, pues ¿Por qué me miras tibio? Que no nos echamos gel Pero de resto todo bien Sí, este es el que parece Graciento Oiga, está mal parida, weón Oiga Pues obvio No, si así, weón ¿Qué le pasa? Respeta, weón Pero yo sí le quiero preguntar del saco ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque es que ¿Cuántos años lleva usando ese saco? No, este no Yo cambio Es Cada programa lleva su color Sí, ¿no? Y esa cosa La única cagada es que es el color Del polo democrático El polito ese también está en el vaso No, en el vaso Tengo los polos Divino el vaso Horrible ¿No le gustó? No, ese polito No, ese polito Libérate de ese saco Quítate la corbata No sé Ponte la corbata Libérémonos de todo eso De todas esas creencias Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí ¿Cierto? Sí, sí Cambiamos la forma de pensar Se puede hacer una corona De Ok Siento que me quiere violar, weón O sea Ok Me va a quitar solo el saco Y no estamos jugando prendas Si el man se embaló tomando Quítese, le toca a usted No, bueno Ok Vamos step by step Ok Me quito un saco Quítese usted algo entonces Sí Cambiando la forma de pensar No, si nos vamos a pelotar De vestir, todo ¿Qué? Ir cambiando la forma de vestir De cambiar De pensar No, pero el calito sí Déjamelo ahí Ahí Y un botón le voy a regalar Eso, eso, eso Bueno, en la época de los Andes Sí Oiga, pero si se relaja uno ¿Cierto? Sí Sí Sí, como Sí, como ahí echado Como que vale huevo todo Exacto, sí Y así quieren manejar el país Ah, eso es La gente haga lo que se le dé la gana No toca estar adentro Huevo firmes No, no, no vale huevo Un corazón grande Bueno Bueno, vamos caminando de a poquito Ahí voy, mire Ya le Ahora Bueno, es que esta sí es muy político ¿No? Muy político por allá en Paca y en Contibor No, y acá les vamos a hacer Y les vamos Y no volvemos a aparecer Es una chimba Le creen a uno Claro Saca Eso Me siento Como Fajardo Un poco, ¿no? Bueno Acá agarrado y diciendo Maricadas Por lo menos Bueno, bueno Entonces, ¿no? Me dieron ganas de ir a ver ballenas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta! Pero ir a ver ballenas está bien Les quiero escoger bien la época Sí, la época Sí, pero Se dio cuenta un poco tarde Sí, sí, sí No debí haber ido hace cuatro Muy bien Pero las ballenas Sí Hay que Esto ambientaliza, ¿no? Sí, claro Hay que sintonizarse con la conciencia De las ballenas Y de los cetáceos Y ese canto de las ballenas, marica Divino Sí No, no hubiera su merced Los cetáceos son súper evolucionados Y nosotros también tenemos que evolucionar Yo las he oído, pero ¡Ah! Cuando las Matamos, huevos ¿Se no medita? ¿No medita usted un poquito? Sí, yo medita Pues Empecé a meditar porque Pues Albaricoque lo hacía Sí Él hacía una hora de meditación diaria Se volvió play Y dije Sí, claro Claro, él medita Sí, claro ¿Tú crees toda esa carga que tiene? Toca meditar Toda esa gente persiguiéndola a uno Toca meditar Medita cielo Sí, medita cielo Yo he meditado Porque una canción de las que vamos a cantar Se llama Medita cielo Que es aquí del joven Bueno, pues se la podemos dedicar a Álvaro Medita cielo Pues no creo, no Sí Pero no que caben todos Al fin que Ah, es que también son malparitos No, soy yo, no Yo Yo soy la malparidita Él es puro divinidad Él es puro amor Sí, él es puro amor Yo sí Estoy como un poco más Ah, sí Amargadita Deprimidita Sí Por eso está bueno El dúo El dúo Pero ¿por qué tal león? Ah, no, pues porque no es Un dúo así Sí, no No, ya pasó Sí, ya pasó que todo Igual lo viene El bajo, yo guitarra Y aquí Nos vamos cantando bien bueno Primero que todo es que no deberían permitir que llegaran a posiciones de poder Personas que hayan tenido traumas en sus vidas Y pues los mataron, pues han tenido historias duras De traumáticas Entonces no pueden llegar al poder porque no tienen el corazón y la conciencia ni la disposición para manejar un país porque están Ay, no, pero yo el otro día vi el documental de Pepe Mujica, ¿no lo vio? Ajá Estaba súper lindo, ¿lo han visto? Yo lo vi, estaba súper lindo ¿Lloró? ¿Lloraste? ¿Lloré? No, no lloré Pero digamos que El que está en su rancho ahí con su Volkswagen Sí, divino Yo dije, ¿cómo duerme ahí? Si era presidente, mucha hueva No, yo decía Pues yo no pienso así Hay gente para todo, ¿no? Porque el mal precisamente tuvo como una cantidad de cosas súper heavy Y si estuvo en la cárcel como 11 años fue la vaina, ¿no? Y precisamente por eso era que él decía que como que no era así como tan superficialoso y tan banal Ah, ¿me quieres decir algo? No, nada Ah, bueno, entonces Con la gente Siento algo banal Banal Bueno Miremos la esencia Hay que mirar la esencia sin duda Pero es, uy ¿Cómo se iría ahí joyendo con el dedo? ¿Eh? Uy, sí, ¿cómo se lo hago? Con razón le terminó Él es un bacán No, sí, pero El sirirí es su merced, marica ¿Ah? El sirirí es su merced ¿Yo? Sí ¿En serio? Sí, sí Venga Héctor, hágase acá Porque ya van dos vainazos Me la tiene adentro En serio Usted es de los Andes, no tiene nada que decir Marica, pues por eso lo puedo imitar Y usted habla así, pero lo más chévere es que habla así y le mete el su merced Es como, sí, soy play, pero soy calle Es como, puta, no me ubico Claro A ti te ayudó porque fue tu manera de conocer el centro, ¿no? Cuando estuviste en los Andes estudiando arte Pues claro Claro Y el punketo Yogomela Pues esa es la belleza de esta unión Precisamente ¿Y en tu casa cómo lo recibieron? Porque tuviste un exnovio que tu papá dijo Córtele el pelo, no vuelve a entrar acá Carlos Iván Carlos Iván Claro Músico de Carlos Vives Y se cortó el pelo, fue ella No, mentira Llegó rapada, listo papá No, pues Héctor Vicente le tocó duro, ¿sí o qué? En mi casa eran como Yo me quité los No, usted no se quitó nada En esa época no tenía Yo tenía el moicano Sí, sí, sí Pero cuando yo lo conocí, no Ya no Ya no Ya tenían como unos dreads ahí raros Los dreadlocks Los dreads Y cuando nos fuimos Nos fuimos a salir juntos Y sí, claro que fue bravo eso Porque en mi casa sí eran ¿Qué apellido es? ¿En qué barrio es que vive? Así Y Huintrago Huintrago del Restrepo No, no No fue popular en mi casa Estoy huecuta Pero no a quien iba a aceptarlo Me encanta La amo Usted es como de este lado Usted es como de este lado No, porque ¿cómo así? Me fui a vivir con él Pues para probar gamines Es que a veces toca Y me gustó más que usted, huevo Es que eso agarra uno defensas Eso es bueno No le volvió a dar gripa Un año y medio Por allá que estuvieron No, donde estuvieran ahorita No le da COVID Esa vaina no se acerca por allá Exacto Total Bueno, ¿con qué canción vamos? ¿Cómo quieren iniciar? Eso Me encanta porque siento el vainazo ahí Pero vamos a contarle todas las canciones Y después cantarlas O las vamos cantando y vamos contando Pues espere, miro la hora Mira a ver Pues bótese una historia rápida Porque tenemos cinco, marica Entonces bótela rápido las cinco No, no, no Pero le cuento todas y después las canto Como quieras Bueno, la primera se llama Líderes Y está dedicada a los líderes sociales Asesinados Y a los Al líder social que hay dentro de cada uno de nosotros Exacto Yo llevo un líder social dentro de nosotros Usted también Tienes que encontrarlo Despertarlo Cultivarlo Se pone el pacto Ah, no 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 Póngaselo así Ahora salgo yo Póngaselo en la cabecita como las madres de mayo Como de pañoleta ¿Le queda bien? No, no quiso Vamos No, no, dele Bueno, vamos a tocar líderes Vamos a tocar destapabocas Llevas un líder social en tu corazón Nosotros teníamos Uy, sí Oh, sí Eso Nosotros teníamos Pero así parece ser como talibano Algo así Nosotros teníamos un bar Que se llamaba Barbarie Sí, allá en la Candelaria Sí, allá en la Candelaria Y allá llegaban los encorbatados Así todos serios Sí Por ahí a las dos de la mañana Tenían la corbata acamarrada Así como su muerzo Eso sí es posible Sí es posible cambiar O sea, sí se puede Sí, sí se puede Con trago todo es posible Trago y drogas Cualquiera terminaba en tu mierda Con la vaina acá arriba Y al otro día Yo, ¿qué hice? ¿En qué me convertí? ¿Por qué abracé a ese man? Estaba negra danzando bien chévere Bueno Después sigue de Estapabocas Que es la canción Que acompaña al programa Que no se han visto No, sí, sí, sí Todo el mundo lo vio Pero que está muy chévere Porque es como escrita En el desespero Del tapabocas Y de estar encerrados Y de que nos digan Que lo esencial en la vida Son los medicamentos Y la comida Entonces, pues ahí decimos Que el arte es esencial Artículo de primera necesidad Luego vamos a tocar ¿El arte es el artículo De primera necesidad? El arte es esencial Artículo de primera necesidad Wow Eso es lo que decimos Pero muriendo de hambre No decían eso Nadie pagaba Y uno puta No pagan No es tan esencial Necesito comer ¿Cómo que no decíamos eso? Necesito comida Escribimos esa canción Precisamente Y luego vamos a tocar Medita Cielo Que es de Héctor Vicente ¿Dice algo o no? O sea Nos fuimos de un plug Prácticamente Y después Otra de Héctor Vicente Sí, ¿por qué? Pues para mostrarles El disco nuevo Pues porque para esos chistes Están pendejos Tiempo sobra Este programa se cancela Completo Tres, dos No, no Van a donde yo José Gabriel A ver cómo les va Si es que no se lo ha llevado El COVID Y vamos a cantar también Gritemos, ¿no? No, pero los nombres Están muy maricas Están bien Están buenos Están buenos Sí, están buenos Aguantan Aguantan Voy a empezar a echar moringa A ver si se me pega la rueda ¿Pero qué? ¿Que salgan los chicos o qué? ¿Atragen gente? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? ¡Greito! Por favor ¡Adelante! ¡Greito! ¡Uy, chiflé! ¡Chiflé! Ah, no ¿Con ustedes, Grego? ¿Grego? Ay, ese es el más gorrero de todos Estuvo abajo y dijo Me acabo de vacunar Además es tercera edad Sí, sí Hijo, ¿será que puedo beber? Y yo, claro Ya se vacunó, ¿cierto? Leí tú y mi guitarra, marica ¿Voy yo por ella? Sí Bueno, el escenario es de ustedes ¿Qué quieren hacer? Pues queremos poner parales y cosas, ¿no? Porque, ¿qué? Bueno Producción Producción Esclavos Bueno, entonces aquí va esta Que les contamos que se llama Líderes El otro día en el noticiero decía Que en el 2020 Según una ONG Habían sido asesinados 199 líderes Sociales Así que para ellos Para la UP Y para toda la gente Que está ahí Dando la lucha, marica Nos fue para la mierda El programa Con esos mensajes Calladito, calladito Porque me va a quedar callado No, el programa ya no sale ¿Por qué será que se van los mejores? Muerte espantosa que te llevas mis amores Gente valiente comprometida con los dolores De todo el planeta comunitario sus corazones Cuando muere un líder social Se marchita la posibilidad De un futuro florecido Entre todos compartido Consciente, amante, resonante Cuando muere un líder social Amputamos la posibilidad De un mañana sostenible Equilibrio imprescindible Amable, razonable Cuando muere un líder social Todos somos líderes sociales en potencia Esto se jodió El cambio es la tendencia Todos somos líderes sociales en potencia Esto se jodió El cambio es la exigencia Todos somos líderes sociales en potencia Necesitamos muchos cambios con urgencia Todos somos líderes sociales en potencia Humanidad, recobremos la decencia Humanidad, recobremos la decencia Humanidad, recobremos la decencia Humanidad Somos amantes de la naturaleza Somos amantes de la naturaleza Respeta la vida Respeta la vida Celebra su belleza Somos amantes ¿Por qué será que se van los mejores? Muerte espantosa que te llevas mis amores Gente valiente Gente valiente Comprometida con los dolores De todo el planeta comunitario Sus corazones Cuando muere un líder social Y aquí va a destapabocas La que no se vieron Y la que habla Habla del arte De la importancia del arte Y de la importancia de los artistas Para generar estéticas Y condiciones diferentes Para los cambios que necesita Este país Este mundo Y este programa Pensando en todos los lugares A donde no fui Imaginando Imaginando Todas las personas Que no conocí Extrañando Todos los aplausos Que me perdí Fantaseando Con escenarios Donde poder entregarte Lo que tengo aquí Destápame la boca Dime que no estoy loca Que mi canción te nutra Te cure, te ayude Las penas sacude Que mueva montañas Me lleve hacia ti Desde el distanciamiento Y estoy que me reviento Y estoy que me reviento Que el arte es esencial Artículo de Primera necesidad Destápame la boca Grítenme otra, otra Que el arte es esencial Artículo de Primera necesidad Destapabocas De artistas Armemos La tropa Dispara palabras Fumiga colores Reprime tus demonios interiores Destapabocas Hasta que las protestas Logren cambiar las cosas Hasta que las protestas Logren cambiar las cosas De tanto estar encerrada Ya quiero salir Tal vez prefiera acostumbrarme Quedarme aquí No arriesgarme a ir Tal vez El miedo paralice Nuestro ir y venir Quizás ya no estaré dispuesta A desnudarme ante ti Destápame la boca Dime que no estoy loca Que mi canción te nutra Te cure, te ayude Las penas sacude Que nuevas montañas Me lleve hacia ti Desde el distanciamiento Yo estoy que me reviento Que el arte es esencial Artículo de Primera necesidad Destápame la boca De esta poca Tres Destápame la voz Esencial Artículo de Primera necesidad Destapabocas de artistas, armemos la tropa Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores Destapabocas hasta que las protestas logren cambiar las cosas Hasta que las protestas logren cambiar las cosas ¡Puta, son buenos, marica, son buenos! La rompen con todas, ¿qué va a echar? ¿Quiere moringa? No, muy culo el apunte, qué pena Tiene toda la energía, tiene la energía, muy brava Yo estoy con velas, moringa y ya está Mire que en vez de moringa, medita cielo, como ¿Quieres cantarle? Le da miedo No, dale, es la verga, se lo juro Pero mientras cantamos ya, haga switch y póngase los blue jeans rotos Cuando llegamos estaba regio, marica, me cae bien y todo ¿Cuándo qué? ¿Los qué? ¿Está me herido? No, pero me confunden Es a confundirlo Bueno, esto se llama Medita Cielo Cielo Cierra tus ojos Que adentro, que adentro suenan Cantos de amor, de luz, de paz Medita Cielo Y a todo arriba Está alineado Para dar el brinco cuántico Medita hoy Y porque ayer No hay que creer En sin fin crecer Te pienso bien Me siento bien Te siento bien Me pienso bien Pensámonos muy bien Lo dice la ciencia hoy Mejor que ayer No hay que creer En sin fin crecer Lo dice la ciencia Esto va dedicado al neoliberalismo No hay que creer En sin fin crecer Cielo Abre tus ojos Siéntete uno En conexión con la madre Medita Cielo Que desde abajo Suben raíces Que te afianzan Y te dan sostén Hoy Mejor que ayer No hay que creer En sin fin crecer Te pienso bien Me siento bien Te siento bien Me pienso bien Pensámonos muy bien Lo dice la ciencia hoy Mejor que ayer Mejor que ayer Coruaza Vamos en masa Desde la casa Nuestra antena Raza Pero le dije que mientras cantábamos Podía switchear Sí, no Pero no Switchear O haga un personaje distinto Esa es una buena idea ¿Antes qué? Denos un respiro Y haga un personaje distinto No, así ¿No? Me gusta estar así Bueno, listo Me gusta ser malparido ¿Qué hacemos? Me gusta ser malparido ¿Se me ve bien? Se le ve bien Ok Bueno Héctor Vicente Señora Diga, gritemos algo No Ah bueno, sí Vamos a gritar ¿Quién somos? ¿No? Porque todos sabemos ¿Qué somos? Sabemos lo que queremos Y sabemos la luz que tenemos Entonces vamos a gritarlo fuerte Y de eso se trata esta canción De no quedarnos callados Bueno Fue puta porque es que No, es que estamos estrenando hoy Estamos que estrenamos Y además como nos tienen Estrenando canciones Como no ha habido donde tocar Entonces pues aquí nos dieron el chance Y por eso estamos que no nos bajamos Este show hay que sacarlo el domingo Esta es pura canción de marcha Me tocó sacar camioneta blanca La alarma se encendió El partido se prendió Hoy es viernes y el mundo se sublevó Esta huelga es mundial El paro es general La verdad es que mi gente se alebre Esto con la frente y mano en alto Elevando rezos locos Con la vibra bien para arriba Por venir pintan los niños Hay pueblo por todas partes Las mujeres van al frente Como dijo Diego Torres Caras, color, esperanza Gritemos quién somos Y lo que queremos Sabemos quién somos La luz que tenemos Escuchen gobiernos Este es el mensaje Un solo planeta Es lo que tenemos Es lo que tenemos En París, en La Paz, Hong Kong y Bogotá La marcha por el clima se viralizó Todo el mundo salió en la calle Se encontró Otro mundo es posible Esto se potenció Con la gente y mano en alto Elevando rezos locos Con la vibra bien para arriba Por venir pintan los niños Hay pueblo por todas partes Las mujeres van al frente Como dijo Diego Torres Caras, color, esperanza Gritemos quién somos Y lo que queremos Sabemos quién somos La luz que tenemos Carnavaliemos Y conectemos Harmonicemos El antropoceno Escuchen gobiernos Este es el mensaje Un solo planeta Es lo que tenemos Un solo planeta Organicémonos Manifestémonos Emancipémonos Respiremonos Organicémonos Emancipémonos Manifestémonos Respiremonos Con la frente y mano en alto Elevando rezos locos Con la vibra bien para arriba Por venir pintan los niños Hay pueblo por todas partes Las mujeres van al frente Como dijo Diego Torres Caras, color, esperanza Marica, pero con ese whisky se me olvidaron varias cositas Pero que gracias Estamos acá Re felices Gracias Gracias ¿Cómo está Bogotá? Me sentí en un evento de la mega en ese momento Qué horror Puta, berracos Parecía de 20 allá saltando Muy bien ¡Fuerte el aplauso! Puta De animales ¿Va a regalar? Ya empezaron a regalar amor ahí Mire, que a la cumpleañera Que si le dan algo Ella La de Pontibón Que cumpleaños Claro que sí Me la regaló Andrea Ojo porque acá Se acostuma que Si no les cae ellos Se dan en la jeta Usted vio cuando Cuadrado botó la camiseta Se dieron en la jeta Con una camiseta Acá se matan Se matan perro ¿Quiere seguir? Le quedan 15 minutos a ustedes Y vienen otros invitados Una chimba Pero vamos para allá Para que usted haga algo Porque también Oiga, tremendo De verdad ¿Y no sudó? Sudé Sí sudó Pues un poquito Pues ya venía sudada Pero Esto es guaro O es agüita normal Agüita Porque con esa energía Muy brava Muy brava Pues por eso agüita 54 ya 56 ¿Cuántos? 55 Espero llegar y saltar así No, de verdad De verdad De verdad De verdad ¿Cuántos no hay de esa de ahí? Ni una tetilla Nada le salta Berracos Berracos ¿Cómo se sintieron Estrenando? ¿Se fueron Grego y Leo? Debían venir Los echamos Ah No, es que llegó la gente Les mató y se los llevó Ah Allá está No, no, no Sí, se los llevaron Ay, Dios Ojo Ojo, porque si se los llevan Un chobo y Ah, pero es agresiva Los defiendo Pero yo me quedo con usted Que es puro paz y amor Sí, él sí, él sí No, no, crea O sea O sea, y si sea la jeta Los traques No, no, no No, pero Pero sí, una cosa es paz y amor Pero tiene que haber Justicia, educación Igualdad, ¿no? Tiene que haber todo Exacto Y hay que saber las verdades Matrícula cero Otra vez Insisto Pero que joder Usted ya estudió En los andes No, ahora quiere volver a estudiar Que joda Deje los que Pues que los que puedan Pues que lo hagan Los que no, que se jodan Yo acá armé Una moringada Oiga ¿Cómo se sintieron? Marica Uy, yo sudé Después de tanto No, eso sí la ven Voy Yo ¿Cómo que yo nunca sé bien ¿Qué es lo que pasa? Y se me sube como una cosa Y va ¿Cómo que haces catarsis ahí? Porque soy tan intensa Porque no me calmo Porque no soy elegante Y sensual No, o sea, no A mí se me Marica Yo siento que de pronto es No, y qué chévere Macarillo O sea, es como Una bipolaridad Por eso terminaron De pronto No sé No sé Pregunto ¿O qué pasó? Porque además Todo se lo pregunta Héctor No, le juro Nosotros hicimos eso ¿Cierto? 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 Pero es que claro ¿Cierto? ¿Cierto? Y yo, imagínese Desde En el año 90 Fuimos pareja Y después Hemos hecho como 30 años Música juntos O sea Imagínese La cantidad de niveles Que tiene esa relación Duro No, es que no me quiero imaginar La cantidad de niveles No, sí Pero es súper divino Porque como dice La canción de Dubo ¿Esa la ha oído? O tampoco Porque es que la mayoría Con oír Florecita Roquera Ya creen que hicieron la tarea Pero entonces, bueno La verdad Ni Florecita Roquera Ni siquiera Hice como Mario Ruiz En esa entrevista Al youtuber Que les dice Que no sabía un culo Ah, ya sé Cual era ese Ay, marica A mí me impresionó Artísimo Porque ese man dijo Mi vida Está ahí Ahí En el celular O sea, el celular Y era así Y mi vida está ahí Pues él vive de eso Sí, no Pues la vida Media vida De cada uno de nosotros Está ahí Pero No sé ¿Usted se va a poner El Neuralink? Sí ¿Sí? Pues va a tocar Después de esto Yo lo que digo Es que si tiene autotune Yo también me lo pongo Hay algo que sí Debemos resaltar acá Y hemos tenido A muchos cantantes Y es que no hubo autotune ¿Pá? O trajeron el aparato Porque es una maricaíta Es una maricaíta Sí Pasa ¿Qué reguetoneros Vinieron acá? Pero si uno se pone autotune Y canta mal Baila porque se va Para otro lado Exacto O sea No cualquiera Se volvió ya muy paila Se volvió como Ubíquese Tuvimos No los podemos echar al agua Pero si hubo unos que La guitarra ni estaba conectada ¿No? Ah, sí Ahí estaba Y el man Y le dije Mili Vanili vino Marica Sí Pero les voy a decir ¿Qué? ¿Sí? No, no Sería muy guatuto Aunque yo soy así ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda? Si ha dicho esas cosas De todo el mundo Pero es que no pasa nada Es una herramienta Es una herramienta Y como le digo Si usted no canta medianamente Afinado Se va pa' la porra Ah, no Yo saqué dos canciones Porque eso lo hacía uno Ok Yo saqué dos canciones Y como ya no toca cantar Pues yo dije Si los youtubers sacan canciones ¿Por qué yo no? ¿Usted salió canciones? Me saqué dos Y se platica ahí ¿A lo bien? Sí ¿Muestre? No, es que no canto Pero yo toca Tampoco te llevo a mi Tu preferido Cuidado, muy brazo Muy brazo arriba Póngame el aparato Y le canto Juan Piz Sí, entonces yo dije ¿La puso a rotar? ¿Payola todo? Pagué todo Sí, pagué payola Ahí hablé con Alejito Con todo Les pagué una plata Julito también Julito también Faltó su platica Y de eso viven Y sí Me metieron ahí a sonar En todos lados Hicimos platica Pero es serio Es su hechice No, es verdad Es verdad Es que usted vive Allá en Tabio Yo vivo Sí En Tabio Yo a mucho honor Porque se fue El Estabio El Estabio Yo no En Cedritos ¿Usted ya está en Tabio? ¿Usted estuvo en Tabio? Sí, tengo ¿Dónde está viviendo? En Cedritos ¿Qué es? En Cedritos No No Pero ya la que me dio La pandemia Lo mandó a Cerditos No Ahí abajo de My President Ay, sí, sí, sí Sí, sí, claro Bessis 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 BFF también Son Bessis Son Bessis Allá arriba Sí, sí, sí El Estabio Gas Gas Esos lacrimógenos En Cedritos No, eso no se veía Qué mal Eso no se veía Años, eso no se veía Ay, Dios Yo soy Teusaquillo 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 Mucho honor Oye, pero Pero sí quería preguntarles Toda esa descarga de energía Y toda esa catarsis Que acabas de hacer Y todo ese performance Performance ¿Qué sentiste? Porque estaban lanzando ¿Lanzando? Algo que tenían guardado Lo mostraron acá con público Bueno, lo habían hecho en las aguas Pues muy distinto Las aguas acá al norte ¿Qué sentiste? No sabes Porque como acabas de decir No, yo es como un calorón ahí Sí Calón Me entró una menopausia Y arranco Pero sí, marica Sí, sí, sí Uy, esa menopausia Les digo que es un calorón Y estoy que me quito los zapatos Esa es el La manera de bajar la temperatura Pero siempre son así los conciertos Sí, ¿no? El calorón Y me quito los zapatos Sí Así son No han visto de zapabocas No han oído otro piplopi No han ido a los conciertos Quítese un zapato Sí Ah, bueno Díganse Quítese Quítese Pero ya para qué Era para la cantada Para la cantada que me dio un calor Ah, pero no, zapatos ¿Se fue de media? Pero es que es media Porque así Rifémosla media, rifémosla Como Shakira No Pies descalzos Pies descalzos Claro Pies descalzos ¿Cómo van con Shakira usted? Ay, así delicioso Uf Muéstrame uno ¿Cómo qué? Porque uno no todos los días puede decir Yo le olí la pecueca a Andrea H. Verde Por eso es que no es No es para que la huela a nadie Es para que se me baje el calor Exacto Ok Pues más fácil echar agua Y un ventilador ¿No? Ay, sí Inventa y la verdad Así que la huela Así que la huela Así que la huela ¿Ecticor? ¿Cómo se sintió? ¿Volviendo a las canchas? Bien, bien Súper Claro Hace falta Hace falta tocar Que se viene Se van de gira por fuera de pronto Es que todavía no está muy Pero hay unas ciudades que ya Ya Pero todavía no hemos podido concretar nada No, pero tenemos Julio Mario Ah, bueno Sí, vamos a tocar en Bogotá Tenemos Julio Mario en septiembre Tenemos dos fechas Y tenemos también el otro Es Festelar ¿O qué es? Que es en agosto Que es con los Petitfelas Con Los Crápulas Y con Herencia de Timbiquí ¿No es? Acá está Autodescencia El Preyaming Es el Preyaming Ah, ese es el Preyaming Ok Ese es en agosto O sea, ya Por lo menos Algo, marica Porque es que Usted es el que lleva las cuentas Y el que lleva todo Por lo visto Las cuentas Las cuentas No Pero usted sabe que Él trabajaba en un granero Que tenía Doña Tere En el Restrepo Y tenía unas matemáticas Pues todavía las tiene Todavía las Y tenía No, ya lo mató Él tenía Él en esa época Era muy lúcido No, pero a mí me impresionaba Así la enamoró Así es Después perdió eso Y se desanamoró No, no ¿Se fue con el arquitecto? ¿Cómo? No es arquitecto ¿Manolo? No, no, no es arquitecto No, no es arquitecto Manolito es profe No, pero Alechado es profe También Es historiador y profe Y me dijeron que era arquitecto Entonces la cagaron Toca echar a la que investigó Exacto Me encanta Me encanta eso Entonces se viene Y el de Julio Mario ¿Qué es? No es nada O si viene algo Pues yo creo que vamos a montar Altas de Tropiplop Que es el objetivo ¿Y el Dorado qué? Me encanta que le recuerda todo Y el Dorado Háblele del Dorado Pero es que el Dorado Cumplió 25 años el año pasado Semejante año Tan Caspa Pero este año está peor De Caspa ¿O no? Porque uno pensaba Que todo iba a mejorar Y resulta que sigue peor O sea Pues viene una nueva cepa ¿No? Desde la India Eso es paja Esa parte me la editan Que necesitamos meter Todo es paja Entonces Usted no cree Pues va uno a ver Y muchas cosas son paja Sí Pero Pero es que asustan a la gente ¿Por qué le asustan tanto? Deberían Todas esas campañas En vez de estar asustando a la gente Deberían hablar de cómo Fortalecer el sistema inmune Exacto ¿Ha habido alguna campaña de eso? Ninguna De buena alimentación Ninguna Que no cojamos sol Que no veamos a nadie Marica Si el mundo se deprime Y se enferma Sí Eso hay que salir Es que propone Don Petro Sí, sí, sí No, no, no Que hay que implementar Pero eso es para decirle a Claudia Bueno, a Claudia Y al ministro de salud Hay que implementar campañas Para cómo fortalecer El sistema inmune En esta época Exacto Eso no cuesta nada Para el gobierno Para la Claudia Para Nayibe Que hagan campañas Nayibe Sí, el transmidenio Todo Pues eso debía estar lleno De campañas Cómo fortalecer el sistema inmune Estaríamos mucho mejor En vez de Se van a morir Viene la nueva cepa Viene Viene la nueva cepa Yo creo que matrícula Viene el Se, se Que salieron Espere que me está asustando Espere un segundo Que me está asustando No, eso no es así Matrícula cero Y piscinas En todos los barrios No Deje de gorrear A mí me parece delicioso Piscina Es una piscina En Fontibón Delicioso No, porque son calienticas No, porque se hacen pipí Más bien Cuando grabamos nosotros La Pipa de la Paz En Londres Íbamos a una piscina Pública ahí Y se echaba Re, amarica Y a uno Suaz, suaz, suaz Y después se iba a grabar Empoderado ¿Y usted se metía En la piscina pública? Pues obvio ¿Se echa tenis, piscina? ¿No usted sabe? ¿Porquista también? Pues No así mucho, mucho Pero piscina Delicioso Ok Yo pienso que así se ¿Ustedes proponen eso? Piscinas y masajistas Por todo Todos los barrios Lo de las masajistas Me gusta Eso sí ¿Por qué no? Abejitas Olin Los que se rieron Saben de qué hablé Porquerías Masajistas Piscina Y matrícula cero Pero pues masajistas Para el hispan Bobo 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 Y campañas de cómo fortalecer El sistema inmune Exacto No somos huevones Ya entendimos Pero es que no lo nombró Sí, pero no la vamos a aplicar Esa parte Es una sinopsis Todo eso y lo de Petro Y lo que ha hablado de Chico Porque es un discurso Súper mamerto Y que estamos mamados De esa huevona ¿Listo? No, no es mamerto Pero por qué no A mí me gusta mamerto Me gusta que me digan mamerta Parece positivo Perfecto ¿Tú no soy mamerto? Ajá Él no es ni de izquierda Ni mamerto Y yo sí Por eso hay equilibrio ¿Cómo es esa educación A los hijos de ustedes? ¿Cómo los educan? ¿Cómo es vivir en una casa Con ustedes? Es que la nuestra Van al club Piscinita El chofer Toda la vuelta Ah, piscinita Pero en el club En el country No, no, no En pública no Le empieza a rascar Todo todo el día Yo sí voy a compensar Compensar Aguanta ¿Cómo es la educación En nuestras casas? Compensar es Hay una piscinota Lo más de bueno ¿Y cómo entra uno ahí ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? ¿Dónde vive? No, no, no No conozco Es bueno ¿Cómo lo educan? A ver, mi hijo Jacinto Que tiene 12 años Toca piano Divino Lee las pepitas Yo ¿Cuáles pepitas? Me muero de amor O sea, los pentagramas Y las noticas Lee así A primera vista O sea, es como Divino O sea, mi hijo Lo máximo Y mi hija Está estudiando Psicología ¿Qué le pasó? Pues ella estaba En clases de batería Así, no sé ¿Qué le pasó? Salió medio rarita Así hijo No, pero Así hijo la cabal De Luisa De la hija Pero le gusta Arte terapia Dice ella O sea que por ahí Tiene su Tiene su Su flow Sí, sí Sin duda ¿Es que por lo suyo Si son paz y amor O son Los míos son Súper tecnológicos ¿Sí? Sí Entonces se la pasan Por ahí viendo Youtubers Jugando juegos Ya van a vivir de eso Sí, yo creo que sí Es que ahorita viene La próxima La revolución industrial La cuarta revolución industrial Con toda la tecnología Con OnlyFans Tenemos una revolución tremenda No sé Ok Pero ahí entra la gente Que está quebrada Y se Y se toca Y le hacen tokens Y todos se tocan Y ganan plata Por eso Hay una que gana Como 150 palos Al mes Por Por que la gente Vea un poco más allá ¿Quién? No sé cómo se llama Pero Le dan sus tokens Hay que entrar En esa revolución Pues Yo creo que Yo creo que ya no fue Yo paso No, gracias Yo sí paso Muy queridos De todas maneras Sí Me quedo aquí con mis velitas ¿Por qué terminamos ahí? Estamos hablando de la educación Claro Y usted terminó Que sí Que ellos van para La revolución tecnológica Que maricada Y que sí Que chévere Y hace parte De TikTok Hace parte OnlyFans No, pero lo que usted dice Es que son reactivistas ¿No? Sí, no Pues digamos Ellos están en un colegio alternativo Como muchos colegios hay ahora ¿No? Hay que cambiar también la educación ¿No? Educación para que puedan Hay que enseñar a los niños A que gestionen sus emociones A cocinar A hacer su ropa A sembrar ¿No? Sí No tanta competitividad No tanta competitividad No tanta cosa de esas Ustedes quieren cambiar todo ¿Qué mames? Sí, bien Qué mierdero Quien entra en ese mierdero A lo lleno Pero es que está cambiando Póngase la mano en el considere Y dígame de verdad Pero es que todo está cambiando ¿No? Pues es que no No, eso dicen hace 200 años Todo está cambiando Pero es que Hace 20 años No salían 20 mil personas A defender un páramo Ahora sí salen Sí, verdad Bucaramanga Toda Bucaramanga Sale a defender el páramo De Santurbán Pues porque estaban Un poco más tupidos Ahorita eso estamos Volviendo mierda Con minería No, eso ya les queda De para arriba No, ya no Con José Félix Estamos Ya se han tenido que Tres compañías Se han ido Y han tenido que cambiar De nombre A ver si pueden por ahí Pero no han podido No, pero si vamos a poder ¿Sí? Nosotros Le buscamos la forma A usted no se preocupe Por eso Usted siga con sus maricadas 30 huevones En Santurbán ¿No creen que van a frenar Y no? Eso no se puede No, eso hay mucha Ibagué Ibagué también Ibagué también Las marchas carnaval Por todo el país No, eso ya Se las estamos poniendo De para arriba No, de para arriba No, de verdad Todo eso ya está vendido Y todo eso ya no hay Nada que hacer Ustedes pueden joder Pero eso no va a cambiar Eso va a seguir igual Porque hay mucha inversión También de afuera Y pues no podemos permitir También que ¿Cuántos son? 20 mil Más de 50 millones 40 Sí, 50 Con 20 mil huevones Ahí que hay Que no Que no más Al pago Que no lo exploten Que esto Que respeten Medio ambiente Que fin Que la minería ilegal Que perros Que el fraco Y que lo peor Que le han hecho Hecho en un programa De estos Porque alguien Se debe imputar Y no sé Que como Un micrófonazo Algo No, mira que no No No, es muy raro Es muy raro Y son así Pasía mortuosa Huevado Y no que no Pero como le parece Una maricada Esto Yo creo que vienen Nuevas figuras De la política Algunos pachamámicos Por ahí Ya Ah bueno Dentro de lo Del pacto histórico Es que se llama El pacto histórico Está Atikigua Ella va a ser Una de las precandidatas Es la primera precandidata A la presidencia indígena Eso también es un gran cambio Pues Una líder indígena Arhuaca Que está en el consejo Sí, pero si no hay plata No pasa nada Sí Eso significa que por ahí En unos 25 años Vamos a tener una presidencia Una presidencia indígena Bueno, pero estar muerto Para ese momento No vivirlo Pero bueno Oigan Diga Acepte que me quiere Un poquito Después de todas estas hierbas Imposible no quererme Quiero No sé cómo voy a decir esto Es que me eché mi moringazo ahí Quiero agradecer Por Por la compañía Esto por favor No lo No lo saquen al aire Porque quedó como un culo Se me va al público ¿Cortaron? Listo ¿Qué putería Tenerlos acá? Cortaron ¿No? No lo puedo estar diciendo yo De verdad ha sido un enorme placer Compartir con ustedes Espero que hayan pasado Un rato agradable Que hayan disfrutado Un gran honor Que nos hicieron De estar acá Lanzando Ese Tropiplop Que sé que la voy a sacar Del estadio Y seguramente Se van a cumplir Esas 16 giras Porque pues dejaron A la gente No sé si les devolvieron La plata No Después dicen Que los hijos de puta Somos nosotros Y dejaron viendo Un chispero A más de 16 Presentaciones Por decirlo así No No Nos devolvieron la planta Fue a nosotros Ni de los tiquetes Ni de los hoteles Ni de las visas A los otros Me imagino que sí ¿Qué productores Como para no hacer nada Con él? Es que nosotros Habíamos comprado Los pasajes Ya teníamos todo listo Los hoteles También estaban listos Entonces pues Perdimos todo nosotros Porque no pudimos llegar A los venues Los venues Allá tenían sus entradas Que creo que incluso Por ahí estaban Pidiéndolas de vuelta Pero nosotros No tenemos nada Que ver con los lugares Te cagas Siento mucho Ahora viven de Las regalías autorales Es una buena pregunta Las regalías autorales Psycho ¿Psycho? ¿Psycho? Sí ¿Psycho? Sí ¿Psycho? Nosotros no somos de Psycho Pero Pero regalías autorales Sí Ok Muy bien Y yo por ahí Hice una versión De De una canción Que sí Dígame Me va a acabar ese sofá Pero si está roto ya Pero lleva dos horas Pues que ya lo rompió No me importa Le sacó la espuma Y todo Es que La izquierda Se va tragando el sofá también Pilas con la izquierda Que no somos izquierda Hice una versión Me encanta Que no somos izquierda Hice una canción Una versión De la canción Sin miedo De vivir Quintana Sí Las chicas Sí ¿Saben de esa canción Que o qué? ¡Uh! Ah, eso sí Hice una versión Para Para una serie de Disney Así que por ahí Salen cositas Ahí salen cositas No, pues Acá es productor Por encargo Y le tocó hacer Isabel me la veló No sé qué huevona Y se emputó No, no, no En ese momento Estábamos lanzando Una canción Que se llamaba El álbum El álbum El álbum De mi cabeza Solo con Pero Ya se llena Entonces por eso Nos llamaron Para Porque era una película De una fotógrafa Una novela De una fotógrafa Claro Pero hubo una canción De esas Que a usted no le gustó Igual le tocó Sacarla Recuérdela muy bien Deja la traba Y vuelve Pendejo Una por encargo Pero échale cabeza Y se pone ahí No, nosotros Nunca hemos sacado Algo que no nos guste ¿Qué es eso? Todo les gusta Pues como así No, nomás ponernos De acuerdo Nosotros nos han propuesto Muchas veces Se acuerdan las veces Que nos dijeron Vájense a vivir a Miami Y ustedes No, no Vájense a vivir a Madrid Nos dijeron una vez Pero de seguir A Miami Hay un paso Sí, pero no Importante en la vida O sea Pero ¿De qué tipo? O sea ¿De qué tipo? Pues solo sale Y mira Segritos Las Pollerías Es que le llaman O ¿Qué hay en Segritos? Parques Pero si usted vive En Tabio Que la vaina Que la vaina Me encanta Que no sabe Ni dónde vive ¿Dónde Putas vive Huevón? ¿Dónde vive? Ya díganos ¿Le da pena? Ya Después de Calle 150 Calle 153 Pero ahí al lado De donde De Duques Abajo De Duques De Duques Le decimos Duques Al otro Al Baricoques La Martuchis Y del Piu La Nadive Galanchis Amiguex Miguel Miguel Uribe Miguel Uribe Me faltó ahí en la alcaldía Un muchacho muy preparado Miguelito Miguelito Que acaba No, sí Recogió Hizo una vaca Y recogió Como 130 millones Para tres policías Pero por eso Imagínese Donde toda esa inteligencia Estuviera Para un nuevo país Y estuviéramos todos juntos Tomados de la mano Vamos para un nuevo país Imagínese eso Sí, pero esa inteligencia Es muy dada a un lado ya Digamos que la inteligencia La tenemos muy marcada En una institución Y es la institución Que llevamos en el corazón Pues es como un equipo de fútbol Así hagan trampa Le peguen dura al otro equipo Así tengan tarjetas rojas Siguen apoyando al equipo ¿No? Sí, así somos Tú lo has dicho ¿No tienes claro? Así somos Así somos Bueno, les decía Que creo que el público Estaba muy feliz No esperaba tanta emoción Imagínate tú Porque pues Manda mamerta Y toda esa vaina Y de protesta No, somos mamertos Me encanta Me encanta Cada vez que digo Hay una discusión Acá y la otra Yo sí soy mamerta Yo sí Y usted vive en Tabio Tenjo Tenjo Bueno, al fin donde Marica Yo ya estoy perdido Y usted consumió Varias cositas antes ¿No? Por acá le tengo Que no Que son preconcepciones Yo no consumo nada No Y nos bañamos todos los días Hace mucho tiempo Se las tengo acá Esperen Ah, ya je Ya je que es que tú Unos viajes Te las No, eso no son viajes Son experiencias estructurantes Ajá Ahora vomitar Es una experiencia Y la vivió Sí, sí Sí, claro, claro Claro No, y es que hay que vivirla Porque es como Es como un año De psicoanálisis En una noche Con médicos tradicionales Por eso les dicen médicos Son médicos Chamanes Taitas ¿Y cuántas veces lo hace? Anualmente ¿Cuántas veces va? No, hace rato no Hace rato ya no Ya no Pero por ahí unas Pero Gozo Poderoso Pero Gozo Poderoso 60 Con razón está flaco Está chupado Pero Gozo Poderoso Gozo Poderoso Eso salió en el 2000 ¿No? Y ahí estábamos re Yajeceros Con el Taita Hakanamihoy Con el Papá de Carlos El pintor así Don Antonio Que ya murió Uy con Don Antonio Fue mucho Yaje que tomamos Nosotros Sí Y ese disco Es todo lindo Lo tomamos ritualmente ¿No? Ritualmente Bajo la La mirada del Taita Del chamán Bueno Tocará probando Tocará Oiga sí Es que si Hágale 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 Imagínense Si ellos tomaran Yaje Pues todos los Los del congreso Uf Al día siguiente Llegarían No Uribe se muere Imagínense Todo lo que tiene Para vomitar Sí, sí, sí Ahí sí Muchachos se nos queda En el baño No, no, no Ni lo invitemos No, no, no Yo sé Yo sé que no lo podemos invitar Uy no Dios lo libre Muy bien Ok Oigan, no Les decía nuevamente Vuelvo Es que lo van llevando a uno Y termina uno Me entiendo Yaje acá consumiendo Acostado Pero algo Son el Taita Tenemos un Taita acá Pero orgánico ¿No? Todo orgánico Todo verde Todo bonito Sí, nada Químico Es un molquete Que tiene usted por ahí ¿Cuál usted también está consumiendo Acá en el Jagerweb? No, pero no Pero el whisky Está hecho En las vasijas De roble Está añejado Es un single malt Por lo menos Sí, sí, claro Tiene su mística Sí, tiene su mística Y es hermoso Sí Bueno Les decía nuevamente Que de ratos Para enredar Por eso le dicen Espirituoso ¿No? Espirituoso Porque si de verdad No lo consume Con ritualidad Todo Pues está bien Yo siento Que de alguna manera Como que lo amé En otra vida a usted En esta ya No fue Que estaría ya En Santurbán Santurbán Hay que defender Santurbán Sí, me parece importante Traer a Santurbán No, por eso le dije En otra vida Yo estaba con usted Seguramente Por esta conexión Que hubo Y la moringa Y todo eso No hablemos Del glifosato No hablemos Tampoco De la aspersión aérea Que ya volvió Y es un hecho ¿Vale? No, no, no Claro Claro No sale más barato Qué hueso No Por eso dije En otra vida Entonces Como Como estaba diciendo Ya hace como 15 minutos Pero no me han dejado Que adiós y gracias Sí Pero Pero con mucho amor De verdad Muchas gracias Miren que sí se pudo hablar Yo pensé Que no íbamos a poder Como intercambiar De pronto un diálogo Medio ameno Y miren que sí pude Miren que sí Y fue lindo Fue lindo Debo aceptarlo Debo aceptarlo Y voy a intentar Darles un abrazo Un abrazo No nos vamos a dar garra Ni nos vamos a apretar Uno de esos abrazos Que es así golpeadito Ah, ok No sentido Si no Ah, ya se ve Sí como Rico verlo Bueno Listo Y ya Pero sí agradecerles Por esto Llévate todo esto Para tus hijos Que seguramente Bueno No solo ven las pepitas Sino de pronto Por las cosas Gracias por todo Lo que han hecho Por la música En Colombia Gracias por Todo el trabajo Que han realizado Hasta ahora Miren que Después de tantos años Pues todavía Tocan Muchos corazones Mira que lindo El mío no lo han tocado Ni lo tocarán Y ya se quedó así El mío así se fue No, yo te vi tocado Varias veces hoy Pero es Mucha la gente Que han tocado Con la música Y que La han invitado De hecho Al cambio Por medio de esta Entonces es muy bonito Lo que hacen Yo pues estoy Del otro lado Entonces O si no los contrataría Y haría el jingle Con su luaga Y ustedes Sería divino Cogidos de la mano Pero no Es como que no vamos Los unos con los ojos Entonces Si no lanzamos A Tommy Jerry Entonces ¿A quién van a contratar Para el jingle? ¿Ah? ¿A quién contratan Para el jingle? Quiere que le diga Y usted es a quemarme ¿No? No, Silvestre Va a ser un jingle Muy bonito Un malo Sí También lo vamos a Aprender Sí Yo creo que un vallenatico Este otro El que grita Que viva la tierra Para militar Eso también puede ser ¿Por qué oña? Sí Me está echando Al agua mal Bueno Listo Señores Muchas gracias Fuerte el aplauso A semejante banda Semejante par de bellezas Que no sabemos Ni dónde viven Porque no nos quisieron decir De pie El aplauso Para esta banda La más importante De Colombia Les voy a dar el abrazo Pero así como Muy bonito Es todo Es todo flaco Como que uno se termina Abrazando A uno Que una belleza Eh ¿Quiere llevarse la botella? Usted lo veo prendido Ah Eche ahí Para que le llegue a sus Sus amigos Llébele Me dejó la moringa ¿No? Fuerte el aplauso Aversión velados Que estuvo esta noche Con nosotros Sí Hágale Hágale Se llevó los cueros Y el resto lo dejó Los zapatos Los zapatos Los zapatos los llevan O solo los cueros Las velas Las velas Sí Claro ¿Qué más se quieren El iPad Si es de acá Les agradezco El celular también De acá El micrófono se queda El tapito rojo El tapito rojo De pronto por allá Antavio Alguien lo ve Voy a llevar el tapito rojo ¿La moringa no la lleva? Échele moringa Esos zapatos Ya le llevamos Uy Dios Ok Qué agresividad Si quiere ya se las bajamos Todo bien Ya le bajo las otras La de Colombia Y la de las víctimas Aterciopelados Ahora que se sienta Muchas gracias A todos ustedes Mi nombre es Juan Piz González Y nos vemos Muy pronto Muchas gracias Chao Juan Piz Live Show Juan Piz Live Show Go, go, go The One Piz Live Show The One Piz Live Show The One Piz Live Show